de la policía nacional ejecuta un operativo antedelincuencial en el sector de la jipijapa, esto es en el norte de Quito. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez participa de estas actividades preventivas y nos cuenta los detalles. Juan Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúan los operativos dentro del plan diciembre seguro que ejecuta la policía nacional y esta vez nosotros nos encontramos en la avenida Tomás de Berlanga en el norte de la capital, en el sector de la jipijapa para contarles sobre los operativos que ya está ejecutando la policía nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenos, por favor, sobre el operativo que se está llevando a cabo en este momento. Buenas tardes. Soy el subteniente Paz Puel Diego, jefe de circuito jipijapa. Actualmente nosotros estamos desarrollando los operativos antedelincuenciales focalizados a personas, motocicletas y vehículos, quienes en realidad son las particularidades que hace a incidencias de robos en este sector. Cuéntenos sobre los resultados de este operativo a esta hora de la tarde. ¿Podemos decir que han dado algún fruto? Como puede evidenciar, tenemos ya una camioneta, una camioneta de color rojo. Acabamos de detener la marcha. Está conducida por una persona de menor edad. Aparentemente no posee papeles del dicho vehículo. Igualmente nosotros tenemos varias denuncias del sector de los moradores, en lo que son correspondientes a robos de sus alcantarizados, robos a los medidores de la luz y diferentes circunstancias a lo que le corresponden a ellos como materiales de chatarra que ellos realizan como tipo de economía para sobrevivir. Diego, a ver, contemos un poquito a la ciudadanía. El tema de ustedes que hacen es un operativo antedelincuencial, pero bien que esta camioneta no tiene papeles y es ahí donde debe entrar la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Se han comunicado para que puedan venir y que puedan resolver este problema? Sí, efectivamente realicé las coordinaciones para que avance, en este caso la institución pública por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes ellos son los encargados de verificar todos los papeles en regla de este automotor y poder nosotros continuar con el otro procedimiento, en este caso cuando existan denuncias, con las diferentes cuestiones que tengan de denuncias de los vecinos a los accesorios que ellos poseen. ¿Cuáles son las denuncias más comunes acá en el sector de la Jipijapa? Me señalabas que el robo de las rejillas es una de las más comunes. Sí, estamos nosotros en estadísticas, más son los robos de medidores de aguas, las rejillas, los alcantarizados, todo lo que corresponde a aluminio se nos deban netamente de aquí, de este sector. Entonces la comunidad es la que viene en realidad a ponerse un poco histérica, en realidad a hacer un reclamo y a pedirnos a nosotros el tema de seguridad. Hoy por hoy estamos dándoles resultados, tenemos ya la evidencia, tenemos en este caso la detención de este automotor y pues para llevar a hacer el respectivo procedimiento. Perfecto, muchísimas gracias a Diego. Terrible lo que está sucediendo acá en el sector de la Jipijapa porque claro, si bien es cierto nosotros mismos solemos hacer microondas de la falta de rejillas, de las alcantarillas, pero es porque ciertas personas se lo llevan y claro que eso le toca reponer al personal de la MAP y por supuesto sale del bolsillo de cada uno de los impuestos que pagan los capitalinos. De verdad que hay que buscar una solución inmediata a este tipo de problemas. Hasta aquí la información, regresamos a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel, muchas gracias. Y hablando de la delincuencia, les contamos que delincuentes armados ingresaron a robar a una pizzería en el norte de Quito. En las cámaras de seguridad se observa cómo los malhechores despojan de sus pertenencias a los clientes del local. Juan Miguel Rodríguez nos cuenta los detalles en la siguiente nota. Eran cerca de las 19 horas con 38 minutos de este martes. Cuando estos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron a este local de venta de pizzas, mientras dos entran a cometer sus fechorías, otros dos los esperan afuera. Entran, entran, fuerzan la puerta, abren la puerta con toda confianza, se sacan el arma y empiezan a decir, nadie se mueve, esto es un asalto. Lastimosamente sufriendo lo que sufrimos todos los ecuatorianos actualmente, producto de la delincuencia. El hecho sucedió en el sector de las casas norte de Quito. En el video se observa cómo los delincuentes armados apuntan y despojan de sus pertenencias a los clientes del local de comidas. Uno no puede hacer nada, lo único que pudimos hacer es resguardarnos ahí y esperar que sea lo que Dios quiera lo mejor, porque es lo único que podría decir en este momento. Minutos después, miembros de la Policía Nacional acudieron al sitio. Aunque no pudieron neutralizar a los sujetos, dicen estar tras la pista de los individuos. Sí están identificados, sí han cometido robos en otros locales comerciales. Todos estos videos que hemos incautado como policía están ya en manos de las unidades investigativas. Los moradores del sector se dieron cuenta del hecho. Con piedras, palos y todo lo que encontraban a su alrededor, lanzaron a los delincuentes para de alguna manera neutralizar el acto delincuencial. Pero no fue suficiente. El joven guía penitenciario asesinado en la cárcel El Rodeo no contaba con chaleco cuando fue atacado por un reo. Así lo denunció su padre durante el velorio que se desarrolló en el sur de Quito. Alberto Luna nos tiene los detalles. La temprana partida del guía penitenciario Fernando Suárez, asesinado en la cárcel El Rodeo en Porto Viejo, deja un profundo dolor en su familia. Dolor e indignación por las circunstancias de su muerte. Fernando, según nos revela, su padre estaba desprotegido cuando fue atacado con un arma blanca por uno de los reos de esa cárcel. Imagínense, llegó allá, no les dieron chaleco, no les dieron un gas, o sea, una protección para ellos, o sea, y ellos siendo, no tienen experiencia. El padre denuncia también que su hijo no estaba asegurado pese al riesgo latente del trabajo que cumplía. Yo hablé con el inspector, me dijo que ellos no tienen ningún seguro, le digo, pero ¿quién va a responder por mi hijo? Me dijo, aquí no hay seguro, o sea, nadie no tiene seguro porque recién ha tenido el joven 26 días trabajando. La familia Suárez tramitó un préstamo para que Fernando complete el curso de guía penitenciario. Trabajar en las cárceles fue una decisión que él tomó principalmente porque de esa forma podría ayudar económicamente a sus padres y hermanos. Nosotros le apoyamos, le hicimos un préstamo para que mi hijo cumpla, o sea, porque cumpla su curso y él como dijo, yo quiero la carrera. Y yo sí puedo, le digo, sí, mi hijo, yo te ayudo, yo te apoyo. Lo que mi tía supo decir es, me siento culpable porque yo le dije aguántate un año hasta pagar el préstamo. En su familia tampoco entienden cómo las autoridades ni siquiera pudieron gestionar la entrega de un féretro de madera y una carroza para darle el último adiós. Y me llevan una caja de cartón prensado, eso no es justo. En una camioneta en la parte de atrás amarrada a las esquinas para que no desese el ataúd. Sentimos tanta ira, o sea, de mi parte tanta indignación porque no pudieron dar los implementos. Tal vez sí, las condiciones eran diferentes, tal vez si tenía un chaleco o algo con que defenderse, si estuviera tal vez herido, pero no muerto. Solicitamos una entrevista al SNAI, pero por cuestiones de seguridad no respondieron vía correo electrónico, señalando que Fernando sí estaba asegurado al IES, pero que un accidente laboral se cubre a partir de la sexta aportación consecutiva. Además que se coordinó con la Secretaría de Derechos Humanos para brindar apoyo psicológico a sus familiares y que se realizó una aportación económica. Los restos de Fernando fueron velados en el barrio San Luis de Chillo Gallo, en el sur de Quito. Hasta este 28 de diciembre, Ecuador registró 290 femicidios, según datos de varias organizaciones. La escalada de violencia de género termina en estos desenlaces fatales. Un último caso de emedrentamiento a una mujer por parte de su expareja se dio en Quito. El hombre con un arma de fuego intentaba llevársela a la fuerza. Este hombre le agrede, le empuja, ella cae afuera del pasillo de su oficina, donde yo le alcanzo a ver a ella botada. Es el testimonio de María, una mujer a quien le tocó presenciar un episodio de violencia de género. Y este hombre siguió atrás nuestro, ella se puso atrás mío y lo que hizo él es apuntarme con el arma en la cabeza y decirme, quítate o te vuelo los sesos. Y yo me agaché cerrada los ojos, impresionada, pensando que sí lo iba a hacer porque tenía una cara de loco. En este video se ve como el agresor lleva a su víctima a la fuerza, luego la rincona sobre su vehículo obligándola a subir al automotor. Todo esto frente a los compañeros de trabajo de la mujer, que intentan persuadirlo en algunas ocasiones. Algunos incluso relatan que está armado. En un descuido el agresor se distrae y quien llamaremos Fernanda huye. Y sus compañeros la auxilian. Según Geraldina Guerra, experta en género, asegura que Fernanda, la mujer que es agredida, necesita ayuda urgente y protección de las autoridades. En todo lo que está sucediendo, esa señora debería ya se refería a un centro de acogimiento para preservar su vida, porque tiene un altísimo riesgo de ser víctima de femicidio. Si frente a sus compañeros y compañeras de trabajo, saca un arma y amenaza, imagínate cuando ella esté sola. Guerra, también presidenta de la Fundación Aldea, asegura que el femicidio es la escalada o el desenlace fatal de una vida de violencia, por lo que es necesario que mujeres como Fernanda y otras reciban la protección del Estado. Lo que recomendamos a las mujeres que están siendo víctimas de violencia en este momento, que busquen en el lugar donde viven, no busquen en las ciudades grandes, busquen en donde están, sea una parroquia rural, un recinto, una ciudad pequeña, busquen organizaciones defensoras de derechos humanos, para que puedan guiarles hacia cómo se tiene que hacer. Según organizaciones sociales, hasta el 28 de diciembre se registran en el país 290 femicidios. Los moradores del barrio El Batán, en el norte de Quito, alertan y denuncian que un edificio es utilizado como casa de citas. Señalan que por esta razón se han incrementado los casos de inseguridad en el sector y que ya no pueden vivir en paz. Nuestro compañero Alberto Luna visitó la zona y preparó la siguiente nota. ¡No hay inseguridad! Un grupo de moradores del sector El Batán, en el norte de Quito, se reunió para realizar una singular y llamativa denuncia. Ellos aseguran que un edificio desde este mes es utilizado como casa de citas en esa zona residencial, pero tiene un nombre diferente. Nos acaban de colocar en esta vivienda que está aquí, un club swinger. Es un club de intercambio de parejas. Esta gente está ofertando en sus redes sociales discoteca, trago y habitaciones, entre otras cosas. Los moradores nos mostraron las publicaciones en redes sociales donde consta la ubicación exacta de este negocio. Además, captaron con sus celulares el ingreso de parejas. Tenemos nietos, tenemos familias, tenemos... Yo soy una persona de la tercera edad con mi esposo. Nos gusta la tranquilidad, la paz y que vengan a interrumpir nuestra paz en nuestro barrio. Eso me parece lo peor que puede habernos pasado. Estas personas empiezan sus actividades los jueves, viernes, sábado. En una ocasión se leen el domingo a las 8 de la mañana. Señalan que inclusive hay publicaciones de un evento programado para el próximo 1 de enero. Que va a haber una fiesta nudista y esto conlleva muchas cosas, es algo anómalo. Lo que genera mayor preocupación en los moradores es que los casos de inseguridad han aumentado este mes. Aquí hay robos de vehículos, asaltos. Aquí en la calle nosotros tenemos robos, roturas de vidrios de vehículos, etc. Los vecinos presentaron un pedido al municipio de Quito para que intervenga el lugar, pero hasta ahora no han recibido una respuesta. Nosotros hemos formalizado más de 20 denuncias de la Agencia Metropolitana de Control. Hemos realizado peticiones a la alcaldía. Lo que se ha anunciado desde la agencia es que por su capacidad operativa ellos podrían hacerlo en alrededor de un mes y medio. Se escuchan muchas cosas propias de ese negocio, de esa actividad y es molestoso. Exigen que ese negocio sea clausurado porque no está permitido que ese tipo de actividades se realice en zonas residenciales. Preste mucha atención, la joven Hailey Lorena Mendoza Sánchez, de 15 años de edad, está desaparecida desde ayer miércoles 28 de diciembre. Hailey salió de su domicilio en Saruma, provincia del Oro, a las 4 y 30 de la tarde y vestía con un buzo color gris y un jean negro. Si usted la ha visto o sabe del paradero de Hailey Lorena Mendoza Sánchez, por favor comunicarse al número telefónico 099-115-8750. Su familia está desesperada. Esta fotografía que ustedes ven en este momento es la última registrada de la joven de la cual no se sabe nada. Bueno, les contamos que la jefatura antinarcóticos de Carchi logró la aprehensión de 7 toneladas de cocaína que sirve para el procesamiento justamente de la droga. La sustancia sujeta a fiscalización tenía como destino Colombia. Nuestro compañero Jairo Jacome está ahora con un informe. Jairo, buenas tardes. Así es que tal, buenas tardes. Con esta cantidad de sustancia aprendida se estima que se podría refinar al menos 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Son en total 300 bultos de cloruro de calcio que eran transportados en este vehículo pesado de placas ecuatorianas que se movilizaba por el poblado fronterizo de Tufiño, aparentemente con destino Colombia, donde la sustancia es utilizada para el procesamiento de drogas. 7 toneladas de cloruro de sodio que permite el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Esto hace que nuestras unidades se sumen al esfuerzo nacional, que hasta el momento tenemos 195 toneladas. Las investigaciones continúan para determinar responsables, pues el vehículo pesado fue reportado como robado, al igual que dos camionetas que al parecer custodiaban el cargamento ilegal que pretendía pasar como transporte de alimentos. Supuestamente, según las personas denunciantes, correspondía a azúcar, pero desde el logo que tenían estos bultos, pues correspondía a cloruro de calcio, que es considerado un precursor químico, que si bien es cierto, tiene algunos fines lícitos, tanto en la agroindustria, pero también se conoce que es un precursor para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. Con esta cantidad de compuesto químico aprendido, se podrían procesar aproximadamente 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, que son procesadas en territorio colombiano. En el sector de la frontera, pues existen muchos laboratorios del lado colombiano, especialmente se habla de un gran laboratorio en el sector de Llorenti, por lo cual nos lleva a presumir que estos precursores podrían estar siendo utilizados para el procesamiento de la droga. Y precisamente el ejército colombiano logró identificar y destruir laboratorios de procesamiento de alcaloides en el departamento de Nariño, pertenecientes a grupos armados que operan en este sector fronterizo del vecino país. Fueron destruidos cuatro laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína y la destrucción de dos semilleros con más de 20 mil matas de coca. Son varios los laboratorios de procesamiento de drogas destruidos en el departamento de Nariño durante este año. Durante los operativos ejecutados en el presente año se ha logrado aprender más de nueve toneladas de diferentes tipos de droga acá en la provincia de Carchi. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Javier. Como todos los jueves es momento de hablar de temas de salud en Vive Bien. Hoy a pedido de nuestros televidentes vamos a tratar sobre las principales afecciones que se presentan a propósito de las celebraciones de fin de año. Durante esta época es muy común escuchar sobre los cambios de las rutinas diarias y es que las reuniones y celebraciones decembrinas hacen que nos excedamos e incluso descuidemos en varios aspectos. La gente está tan atareada con tanta cosa, entonces la comida, el estrés de fin de año también, yo creo que eso sí les puede afectar. Un vecino, un niño fue de hecho que estaba manipulando esto de abrillos y la verdad tuvo una, o sea, se quemó un poco las yemas de los dedos. Desde ahí ya no se volvió a utilizar en el barrio. A decir del especialista en medicina familiar Edison Endara, entre las afecciones más comunes están las gastrointestinales, por el llamado empacho o indigestión. La sugerencia es evitar los excesos, evitar el exceso de las bebidas alcohólicas, evitar el exceso de este tipo de alimentos, de azúcares, carbohidratos, grasas, porque el exceso es lo que conlleva a este tipo de problemas. Asimismo, las quemaduras por el mal manejo de material pirotécnico es otro de los problemas por el que acuden frecuentemente niños y adultos a las áreas de emergencias de casas de salud. La sugerencia siempre es, si van a estar cerca de sitios donde se queman molnigotes, sobre todo al finalizar el año, mantener la distancia recomendable. Que no se acerquen, porque se ha visto que justo la persona que sufrió una herida se acercó y en ese momento hubo la explosión y ocasionó quemaduras. Desde octubre hay un incremento además de los casos de patologías respiratorias. Por ello, otra de las recomendaciones es mantener el uso de mascarilla en espacios cerrados. En lugares abiertos de pronto podemos liberarnos un poco, sin embargo, usted ve que en diferentes lugares la gente circula, hay aglomeración, es preferible el uso de la mascarilla. Los especialistas recomiendan también evitar la automedicación y en caso de emergencia acudir de inmediato a una casa de salud. Recuerde que las primeras horas e incluso minutos son cruciales para atender a los pacientes. Este año tampoco se desarrollará el tradicional concurso de monigotes que se realizaba en la avenida Amazonas. La avenida Amazonas, corazón de la zona Rosa, en el norte de Quito, que por años fue el escenario del tradicional evento de concurso de monigotes, no volvió después de la pandemia. En esta ocasión no vamos a tener el gran evento como se lo acostumbraba a hacer, sin embargo, hemos realizado por fiestas de Quito algunos eventos que sí contaron con la participación de los comerciantes debidamente regularizados. Los monigotes eran los protagonistas y atraían a miles de familias que llegaban de todos lados de la ciudad. Los comerciantes de la zona consideran que esta eliminación del evento disminuyó sus ventas. Cuando hay algún espectáculo, algo de ley, aunque sea por la novelería, uno se viene. Los dueños de los locales piden que se hagan otros eventos para atraer al público. Yo pienso y creo que se debería seguir manteniendo eso y no debería perderse. Según la administración zonal a Mariscal, se ha organizado un evento artístico y también exhibición de estos monigotes. Hemos preparado una exposición de años viejos que precisamente van a estar exhibiéndose a las afueras de nuestra administración y también vamos a dar a la ciudad un regalo por año nuevo. Es la incorporación de unas letras monumentales en la Plaza Foch con luces que van a representar el cariño por Quito y esperamos que se convierta en una nueva atracción turística. Estas actividades están planificadas para realizarlas hasta la noche del sábado 31 de diciembre. Por el Día de los Inocentes Moradores del Barrio La Loma Grande organizaron un recorrido y realizaron distintas bromas como entregar canelazos de sal o dulces picantes. La calle Rocafuerte del Centro Histórico de Quito se llenó de payasos, diablos y capariches, también de una representación del célebre humorista Cantinflas y otros personajes. Los moradores del barrio La Loma Grande organizaron esta iniciativa denominada Ruta de los Inocentes en la que algunos ingenuos cayeron en las travesuras organizadas como tomar canelazos de sal. Yo pensé que era punta, yo dije me iba a dar unas puntas, pero no con sal. Bueno, muchísimas gracias de antemano. Yo vengo de Londres, yo vivo en Inglaterra y hace años no venía a pasar por acá, pero este año he venido para pasar fiestas de Quito, navidades y año nuevo. También se entregaron dulces con picante, empanadas de algodón, caramelos de jengibre, entre otras inocentadas. Con un sabor especial, ahí no sentada. Fue un momento ameno que unió a los vecinos de este tradicional sector del centro histórico. Me imaginaba, esperaba otra cosa, pero lo excelente es que estamos disfrutando dentro de la comunidad y hacer algo que nos permite integrarnos a todos. Es un barrio vivo donde encontramos todo tipo de gente linda, alegre y aquí, ¡que viva mi lava grande! Quienes participaron en esa ruta de los inocentes resaltaron la importancia de mantener las costumbres de antaño para que no se pierdan con las nuevas generaciones. Por eso en este recorrido también estuvieron menores de edad acompañados de sus padres. Lindo, hermoso, qué experiencia, esa buena vecindad que tanto necesitamos aquí en Quito que reviva. Se evidenció un ambiente de fiesta. Hubo tiempo para bailar y disfrutar del Día de los Inocentes con responsabilidad. La alegría y unión de los moradores de la Loma Grande quedó registrada en una foto grupal mientras transcurría el recorrido. ¡Que viva la Loma Grande! ¡Que viva la Loma Grande! ¡Que viva la Loma Grande! La cuenta regresiva para culminar este año 2022 ha iniciado. Los ciudadanos alistan todo para despedir al año. Por más de 40 años, Hugo Silva ha mantenido la tradición de crear los famosos monigotes para fin de año. Este artesano no ha perdido el toque y pese a su edad, continúa plasmando los sueños de grandes y pequeños en un muñeco. Es que me gustó. Me gustó la tradición y me gustó que mis hijos hagan algo. Don Hugo mantiene las técnicas originales en la elaboración de los monigotes de fin de año. Sin embargo, el talento está en la familia. Y es que las nuevas generaciones han hecho que aquel pequeño taller hoy en día sea uno de los más populares de Santo Domingo. A veces trabajamos con caetas de cemento, el molde, pero ya como vino mi hijo, todo eso, aprendió otras cosas. Hacerlo en espumafón el molde, para trabajar encima del molde de fibra y si ya salen las copias, la réplica, como quien dice, de papel. Variedad es lo que hay. Y es que usted podrá encontrar desde superhéroes, dibujos infantiles, hasta los políticos que están en boga. De todo precio y para todos los gustos. Por ejemplo, los gocú, los payasoí y también el presidente, ese que están pidiendo bastante, y al presidente de la CONAIE, ISA. Tenemos los muñequitos de los más pequeños hasta los más grandes, muñecos de 5 dólares hasta 200 dólares, que mide 4 metros y medio. Elaborar estos monigotes no es sencillo. Y es que para que usted tenga el monigote indicado para fin de año, esta familia de artesanos comienza la elaboración a inicios de año. Bueno, nosotros comenzamos a elaborar lo que es los monigotes de mes de febrero, comenzamos a sacar, a arreglar molde, a modificar molde. A veces la gente viene y dice, no, si solo es papel, pero no, es que esto es más cosa por el trabajo, que es, o sea, es bien trabajoso esto hacer. Hay que tener bastante paciencia y creatividad para poder hacer estos muñecos. Esta familia se ha dado a conocer no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Y es que tal como lo escucha, ellos suelen distribuir monigotes hacia diferentes provincias del Ecuador. Así que ya sabe, si usted aún no tiene su monigote para despedir este 2022, no olvide visitar el barrio 6 de noviembre de la cooperativa Jorge Maguad en Santo Domingo. O a su vez, contactarse al 099-707-2841. Ahí tiene algunas alternativas para que escoja a quién va a quemar al finalizar este 2022. Amigos, les agradecemos por estar junto a nosotros en la noche. Más información, pero por ahora, bien en corte.